Te agradecería mogollón que durante el vídeo le dieras un pedazo de like, lo compartieras y te suscribieras, pero recuerda activar la campanita, si no, no podrás ver más vídeos como el mío. Te dejo con el vídeo. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo pedazo de vídeo del octavo aniversario de Xiaomi, este evento especial en la ciudad de Shenzhen y vamos al tema porque hay tres pedazos de productos que lo vais a flipar en colores. Vamos a empezar como os dije ayer de forma oficial que se presentaba la Xiaomi Mi Band 3, recordad, esta pedazo de pulsera, sucesora a la Mi Band 2 que ha reventado en ventas y bueno, vamos a ver lo que son las características principales de este pedazo de gadget. Vamos allá. Bueno, comenzamos con diciendo un poquito la pantalla, seguimos con una pantalla OLED de 0.78 que es un poquito más grande que la predecesora, incluso ha ganado en resolución. Xiaomi asegura que es muy cómoda de llevar y compatible con notificaciones, llamadas, aplicaciones, además de otorgar seguimiento en cuanto al movimiento y gestión de salud. Observa los mismos 20 días de duración, pero nos traerá una mejora que es la resistencia al agua y sumergirla hasta 50 metros, recordad que es IP65. Como de costumbre, pedazo de precio, alrededor de 20€. Prácticamente lo que vale la Mi Band 2. Primero, como siempre, estará disponible en China y luego vendrán colores rojo, negro y azul. Parece ser que habrán dos versiones, una normal y otra con chip LTE, que se estará aproximadamente por unos 25€ al cambio, unos 30$ y la diferencia va a ser que permitirá hacer pagos directamente desde la propia pulsera. Bueno, ahora vamos con una pedazo de actualización para el sistema operativo Miui o la capa de personalización Miui de Xiaomi, que es como si dijéramos una conversión de Android. Decir que, bueno, básicamente la inteligencia artificial va a ser el aliado de este Miui 10. ¿Y por qué se va a utilizar la inteligencia artificial? Por ejemplo, para reducir la carga de aplicaciones, lo que es el tiempo de carga de aplicaciones a cero, mediante el estudio del comportamiento del usuario y la anticipación de las acciones. Todo quedará precargado. ¡Suscríbete al canal! A su vez, se ha desarrollado un ecosistema de servicios de voz para realizar operaciones complejas con tan solo decir una palabra. Se ha maximizado la pantalla completa. Miui 10 busca ofrecer la mejor experiencia posible de pantalla completa. Hay algunas adicionales, tales como gestor de tareas, que permite al usuario maximizar su espacio disponible en pantalla y añade soporte de gestos en pantalla completa, lo cual permite borrar múltiples tareas con tan solo deslizar el dedo. En cuanto al tema de la fotografía inteligente, Miui 10 te permitirá conseguir asombrosas fotografías de tipo retrato gracias a su inteligencia artificial, la cual es capaz de conseguir un excelente efecto bokeh en cualquier cámara, ya sea doble o no. En cuanto al tema de la conectividad, el objetivo de Miui 10 es hacerte la vida mucho más fácil y controlar a todos los dispositivos inteligentes desde tu hogar. Como ya sabéis, Xiaomi tiene más de 100 dispositivos inteligentes a la venta y suele que echar una mirada a los productos MiGIA para saber que esto es verdad. ¿Qué dispositivos compatibles serían con esta Miui 10, con esta actualización? Bueno, en un principio los primeros serían los Xiaomi Mi 8, lógicamente, que luego hablaremos de él, que lo he dejado para el final. El Mi Mix 2S, que es el buque insignia, el Mi Mix 2, el Xiaomi Mi 6X, el Mi 6, el Mi 5, el Mi Note 2, el Redmi S2 y el Redmi Note 5. Como podéis ver, prácticamente gama media. Se espera que el segundo lote, lo que hemos comentado en el primer lote, que el segundo lote reciba la actualización durante la segunda mitad de julio, o sea, prácticamente agosto. Elevando de esta manera los 33, elevando de esta manera hasta 33 los dispositivos finales que lo van a tener. Como el Xiaomi Note 3, Mi 5X, Mi 5C, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi 4, Mi 4C, Mi 4S, Mi Max 2, Mi Max, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5 Plus, que es el que tengo yo, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4X y así hasta un mogollón de terminales. No obstante, recordad que se trata de una ROM para China, así que habrá que estar pendiente para el anuncio de esta beta global de Miui 10. Y bueno, para terminar, vamos con el buque insignia de esta presentación, de este octavo aniversario de Xiaomi, con el Xiaomi Mi 8. Una enorme pedazo de pantalla con muesca, con el famoso notch que tienen todos los móviles ahora mismo. Y bueno, básicamente lo primero que vemos es una pedazo de pantalla. Este es de acuerdo o no, no tiene ningún tipo de marco y la pantalla es lo principal. 6,21 pulgadas, ocupa el 88,5% del cuerpo, de la parte principal, con una relación de aspecto 18-79, 18.7, 2.9, o sea prácticamente el 90%. Pantalla Samsung AMOLED, tiene una visualización siempre activa. Resolución Full HD+, 2248x1080, la verdad es que Xiaomi lo lleva implementando en varios terminales, incluso desde Redmi 5 Plus, que es gama media-baja, lo lleva incluyendo y la verdad es que es alucinante lo bien que se ve. Contraste 600001, una auténtica maravilla. Aquí podríamos ver una foto de lo que son los sensores que se esconden bajo del notch, una cámara frontal de 20 megapíxeles, un sensor de proximidad para cuando llamas, que se apaga la pantalla, altavoz, infrarrojo, vale, luz infrarroja para el tema también de sensores de proximidad y los sensores de infrarrojos. En cuanto al tema fotográfico, la cámara frontal es de 20 megapíxeles, como hemos comentado antes, con desbloqueo facial infrarrojo. El teléfono te ha incorporado una aplicación llamada Studio Lighting, que te permitirá verte como la estrella que eres, un modo de belleza. En el panel trasero se encuentra una cámara dual de 12 megapíxeles, 12 más 12, con inteligencia artificial que admite nuevas características increíbles. Es la mejor cámara de entre todos los terminales de Xiaomi. Además, ha conseguido un puntuaje general en el DXOMARK de 99 puntos, y también ha logrado un puntaje muy alto de 105. Aquí la imagen de los resultados con las comparativas como un iPhone X o un Mi Mix 2S. Potente procesador y GPS de doble frecuencia. En cuanto al tema del procesador, estamos en una Snapdragon 845, en el cual ha conseguido una puntuación en AnTuTu de 301.472. Vaya pedazo de burrada. El precio inicial del móvil está en torno a 422 dólares, unos 400 euros, para la variante de 6 GB de RAM y 64 GB de ROM. Pero también habrá una de 128 GB de ROM y 256 GB. La característica que comentábamos al principio es que tendrá GPS de doble frecuencia. Elimina la interferencia de los edificios, reduce retrasos de señal y aumenta la precisión. Pero no todo termina aquí, sino que Xiaomi ha sacado otras versiones como el Explorer Edition, que es un modelo en la que tiene el sensor de huellas en la pantalla, reconocimiento facial en 3D y un panel trasero transparente. Me ha flipado. Las memorias serían de 8 GB de RAM, 128 GB de ROM y un precio aproximadamente de 578 dólares, que sería unos 500 euros. Otro modelo sería el Xiaomi Mi 8 SE, parecido la nomenclatura a los iPhone, como sería una versión un poquito más barata. Aquí tendríamos primero una bajada de procesador al Snapdragon 710, una pantalla AMOLED de 5.88, ya no son las 620 de la normal, una cámara trasera con inteligencia artificial, que esto no lo dejan de lado, dual de 12 más 5 y un sensor frontal con inteligencia artificial también de 20 megapíxeles. Nada, nada a destacar, me refiero negativo, o sea, pedazo de teléfono Xiaomi Mi 8 SE, no hay que dejarlo de lado. Bueno, 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 pedazo de evento que hemos tenido de Xiaomi por este octavo aniversario. Hemos tenido, como si dijéramos, tres pedazos de productos, la Xiaomi Mi Band 3, súper esperada, la gran actualización MiUI 10, esta capa de personalización totalmente renovada y el gran Xiaomi Mi 8. Buf, ¿qué os voy a contar? O sea, ha sido flipante este análisis, ha sido un gran evento, Xiaomi lo está haciendo muy bien por el precio simplemente de la Mi Band 3, que es que está por en torno a 20-22€, es que es flipante. Ofrece muchas más opciones que la competencia a un precio realmente imposible de competir. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Cualquier cosa, por favor, dejar comentarios y muchísimas gracias por las visitas, porque estáis portándoos de cojones. Nos vemos, hasta luego.